Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Liverpool y quiero mostrarte todo lo que llegó de Navidad de este hermoso departamento para nuestra cocina. Tiene un 30% de descuento, así que vamos a iniciar con este recorrido. No te muevas de tu lugar y comenzamos. La colección de Mickey Mouse tiene estos platos que son para ensalada, vienen 4 en el paquete. Vienen muy bonitos los modelos, aquí te los voy a mostrar y vamos a ver toda esta linda colección. Recuerda que al pagar en caja y del precio que te voy a mostrar, hay un 30% de descuento. Vienen estos platos y tienen un precio de $549 pesos menos el 30% de descuento. Es el turno de que veamos las tazas, vienen 4 tazas en esta base de metal en color dorado. Vamos a sacar una taza de aquí de esta base, mira que bonitas están y sobre todo que en tu cocina se va a ver muy ordenada y sobre todo vas a decorar también tu cocina con estas hermosas tazas. Y por aquí están los vasos que son para el café o para el chocolate caliente. El precio de este vaso es de $189 pesos menos el 30% de descuento. Vamos a ver un vaso en color rojo, tiene copos de nieve y bastones, está muy lindo también y tiene también el mismo precio. Este descuento es hasta el día 31 de octubre y voy a seguir viniendo a la tienda para llevarte todos los descuentos que pongan aquí en la tienda para que estés bien informada. Esta taza está muy bonita en color blanco con esa carcachita y tiene un tono dorado alrededor. ¿Y qué te parece esta que tiene una villa navideña? Están en $139 pesos menos su descuento. Vamos a seguir viendo más tazas. Este modelo me gustó también muchísimo. Todas las tazas de Liverpool están lindas y quiero mostrártela en otro color. Recuerda que puedes comprar también en línea por si algo te gustó. No pierdas la oportunidad de comprarte lo que más te guste de Liverpool. ¿Te parece este otro modelo en blanco con dorado y tiene ese toque en color rojo? Tiene una botita y por la parte de atrás tiene una corona. Ahora sí me enamoré de estas tazas. Este en color azul que tiene un guante me fascinó y también su color. El color azul con blanco se ve perfecto. Quiero mostrarte más modelos porque hay tres modelos distintos de estas hermosas tazas en color rojo con este gorrito. Mira qué linda se ve y también te la voy a mostrar en color verde. Definitivamente tienes que animarte y darte una vuelta o comprar en línea. Esta tiene un calcetín navideño. ¿Cuál de las tres te gustó más? Mira este hermoso vaso. Está en $349 pesos menos el 30% de descuento. Es una galleta de jengibre y es perfecto para el chocolate caliente, para el cafecito o para un rico té. La verdad vale mucho la pena. A mí me encantó. Y no olvides compartir este video. Ayúdame con eso. Así podrá llegar este video y todos los demás a más personas. Y podrán conocer también los descuentos y todas las hermosas novedades que llegan a las tiendas. Sigamos viendo. Pueden faltar las tazas en forma de un pino. Aquí te la muestro. Tiene una estrella en color rojo en la punta del árbol. Está muy bonita también. No te muevas de tu lugar. Vamos a seguir viendo. Hay muchas cosas que quiero mostrarte. $149 pesos menos el descuento. Vamos a encontrar estos hermosos tazones que son en color rojo con esos pinos blancos. Está padrísimo y tiene muy buen tamaño. Quiero mostrarte otro que viene por aquí en color verde. Si no, se ve hermoso también en color verde este tazón con otro diseño. Aquí están los recipientes que te pueden servir para el azúcar, para la sal, para el café. En el mismo diseño de los tazones están muy bonitos. Esta colección también tiene tazas. Aquí te muestro la de color rojo y también está en color verde. Voy a mostrarte estas tazas que son en color verde, en color azul. Están muy lindas. Aquí te muestro esta otra. Mira qué bonita se ve. Aquí puedes elegir la taza que más te guste. Hay muchísimos modelos. Ya por aquí están los tazones que combinan muy bien con esas tazas que te acabo de mostrar. $39 pesos menos tu descuento vamos a encontrar estos vasos que son en forma de una esfera. Están padrísimos. Lo vas a encontrar en color verde, en color rojo y en color dorado. Aquí vamos a ver este hermoso galletero que es un cascanueces. Tiene muy buen tamaño y me gusta mucho que viene en color rojo. Recuerda que me estoy deteniendo en lo más reciente que llegó a la tienda. Puedes visitar los demás videos que hemos subido de Liverpool. Ahí vas a ver muchísimas cosas para tu cocina y todavía las podrás encontrar aquí en la tienda. Vamos a ver estos hermosos Santa Claus que son anillos para las servilletas. Para que puedas tener una mesa muy bonita y muy navideña. Quiero mostrarte lo que hay en este mueble. Estos vasos en color rojo están divinos. También vamos a encontrar copas y una jarra. Aquí te las voy a mostrar más adelantito en este recorrido. Son de plástico, mira su precio menos el descuento. Y quiero mostrarte los platos que están por aquí. Estos hermosos tazones. Todo esto es de melanina. Así que vamos a seguir viendo. Tienen excelente calidad. Esta charola está padrísima. Tiene muy buen tamaño. Está en 189 pesos menos el descuento. Y también es de melanina. Las copas en color rojo que bonitas están. De verdad que les pongo un 10 de 10. Y el precio es de 169 pesos menos el descuento. Mira esta charola, qué bonita está también. El color me encantó. Y su diseño está en 129 pesos menos tu descuento. Mira estos tazones, qué lindos están. Me gustó muchísimo la calidad, el color y también los diseños que tienen todos estos platos de melanina. La verdad vale mucho la pena. Y quiero decirte que esta sucursal se encuentra en Galerías Insurgentes. Pero tú puedes ir a la sucursal más cercana a tu domicilio o puedes entrar directamente a la página de Liverpool y hacer tus compras. Es el momento de que veamos este bowl. Es enorme. Está perfecto para las ensaladas. Mira lo que me encontré por aquí. Tres tazones muy bonitos. También son de melanina. Excelente su calidad. Vamos a ver juntas el precio. Aquí está este juego de utensilios que es perfecto para servir las ensaladas. Y viene en color rojo y en color verde. Aquí está el plato más grande. ¿Qué te parece su diseño? Muñecos de nieve en diferentes colores. Este plato es para ensalada. Mira qué bonito está su diseño. Y aquí tiene una palabra. Están en $129 pesos menos su descuento. Voy a mostrarte dos modelos más de platos. Dime si no es tan hermoso. Son de melanina. Y quiero aprovechar para decirte en dónde se encuentra la caja de descripciones. Si tú estás viendo en tu celular el video, ahí en donde está el título, ahí tú le vas a apretar y te va a salir la dirección. De todos los videos que subimos, ahí ponemos las direcciones para que tú puedas acudir a cada una de las sucursales. Y bueno, pues vamos a seguir viendo. Yo con este paquete que es para los más pequeñitos de la casa. Estas son 5 piezas y es de melanina. Viene el plato grande, el tazón, el vaso, un cubierto y una cuchara. Aquí te indica lo que tiene este paquete. Y vamos a ver juntos el precio. Y con esto me despido. No olviden dejarme sus comentarios. Una manita arriba. Suscríbanse a este canal si son nuevas por aquí. Y no olviden compartir este video. Yo les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Chau.